6 y 28, en Ica la policía detuvo a un universitario que captaba a menores de edad por las redes sociales para abusar sexualmente de ellas. 12 niñas habrían caído en sus redes. Este sujeto se encuentra ahora con prisión preventiva. Me gustan las niñas de 9 a 13. Cuando empezamos a hablar, ¿tenías 13 o 12? 12. 13. Tenía una enfermiza predilección. Su objetivo era captar a niñas casi siempre menores de 9 a 13 años. Un universitario, estudiante de ingeniería de sistemas, había creado un particular modus operandi. ¿Me mandas fotos tuyas, amiga? ¿Tuyas, pues? ¿Manda, sí? Pero primero una foto tuya. Es que soy lesbiana. Captaba a sus víctimas haciéndose pasar como mujer. Luego les decía que era lesbiana. Compartía fotografías íntimas y como parte de un juego las convencía para que le enviaran fotos desnudas. Luego las chantajeaba, exigiéndoles tener intimidad con su amigo. De lo contrario, publicaría sus fotografías en las redes sociales. Y el supuesto amigo era el mismo. Que ha encontrado que este sujeto no solamente manejaba cinco cuentas paralelas, siempre creadas precisamente para estos fines ilícitos, sino que a través de esas cuentas había captado a más de una docena de menores de edad que están en proceso de investigación. Intervenido por la policía, quienes descubrieron que aquel ingeniero tenía una docena de víctimas, todas menores de edad, a quienes abordaba bajo la misma modalidad. Gerald Eder Sánchez Valenzuela, de 23 años, era un estudiante universitario que cursaba el noveno ciclo de esta carrera. Aparentemente, un joven estudioso que realizaba varios trabajos referentes a su profesión. Incluso desde el 2019, tenía una cuenta en YouTube, donde hacía tutoriales sobre el desarrollo de algunas aplicaciones. Frente a los hechos y a las evidencias encontradas, él ha aceptado su responsabilidad, frente a los hechos que lo relacionan con la proposición o actos lesivos a la menor de edad. En su celular tenía varios chats con diferentes usuarios. Otras veces se hacía pasar como un joven de 19 años. Tenía una cuenta con el nombre de Mauricio Jesús. Primero se ganaba la confianza de sus víctimas, luego a todas las enamoraba y les pedía fotografías íntimas. Así empezaba las proposiciones sexuales. ¿Cuántos añitos tienes? 14 recién. Yo 19. El juzgado de investigación preparatoria de Parcona Ica le dio 12 meses de prisión preventiva. La policía recomienda a los padres de familia monitorear las actividades que desarrollan sus hijos frente a la computadora, que no acepten solicitudes de amistad de personas desconocidas, para evitar que caigan en manos de estos pervertidos sujetos con una mente enfermiza, que solo buscan envolverlos en sus peligrosas redes. Salud.